Es buena la cervecita, para el que está desvelado, para el que está desvelado, es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, es lo mejor pa' lo hinchado, es lo mejor pa' lo hinchado, y hasta lo pan son sequitas. ¡Qué reque! ¡Ay qué bonito este sol! ¡Qué reque! Para gozar y bailar. ¡Qué reque! ¡Ay qué bonito este sol! ¡Qué reque! Para gozar y bailar. ¡Ay va! ¡Qué reque! ¡Ay qué bonito este sol! ¡Qué reque! Para gozar y bailar. ¡Qué reque! ¡Ay qué bonito este sol! ¡Qué reque! Para gozar y bailar. Para gozar y bailar. Váigalo, compadre. Esto es el regreso, compadre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.